El tiempo borraba todo en mi corazón, cada recuerdo que dejó el desamor Me crecen las alas desde la raíz, porque creo ciegamente en ti No hay nada que me pueda desear, si te tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz, que va creciendo hacia el sur Sin mirar atrás, impiedad o no, no hay nadie que pueda destruir mi fe Me vas a mirar que puedes enamorarme otra vez Otro día que va, para reemplazar, para que no hay una red Otro día que va, para soñar, dentro de mi corazón Me vas a mirar que puedes enamorarme otra vez Otro día que va, para soñar, dentro de mi corazón Volvamos a volver Ponme un pan, ya que en el corazón Te recorame el interior No permitas que me vuelva a herir Esta angustia de estar sin ti No permitas que me vuelva, para soñar, dentro de mi corazón No permitas que me vuelva, para soñar, dentro de mi corazón